Preocuparse por la formación y educación es un compromiso institucional. Uno de los primeros beneficios es que ellos pueden accesar a través de esta formación que estamos dando con ellos, pueden accesar a otras posiciones, porque una persona capacitada y formada va a cuidar a mi organización y va a buscar los resultados. ¡Gracias!